Gente de transmisión directa desde Twitch, vamos con el señor Patricio Manz, artista que debo hace mucho conocer y bueno, va a ser mi primera escucha a esto, vamos a ver cómo saldrá todo y bueno, ya obviamente todos saben que has fallecido y una tristeza que un artista gigantesco no sólo de Chile, no sólo de Latinoamérica, global que nos haya dejado pero bueno, vamos a ver cómo será esta primera escucha para mí y seguramente para disfrutar de un artista mejante enorme a ver qué tal amigos, llegó volando Llegó volando el cuervo sobre mi suelo Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos los llanaconas Le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos fue ensangrentando El suelo de los pueblos que iba violando Perforando las tierras te da labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera Hermoso lo que se escucha en la izquierda y la derecha Es razón y la derecha O yeah O rer Y borra Pongo Nah 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 Eh Nah Hay algunos que se hinchan con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil pinares, entregando su pueblo a los militares, un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indioamericano. Llego otra vez volando el cuervo insacioble, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día inclemente, en que nos levantemos contra los sables, para anunciar la aurora del continente. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Sí, me encantó esta canción, muy bella, me encantaría escucharla de nuevo realmente. Así que, gente, lo voy dejando hasta acá, muy bello todo realmente, muy bello todo. Y qué gran pérdida para Latinoamérica, para el mundo, perdón, para el mundo directamente, no para Latinoamérica, porque este hombre son de los que tenemos cada 100 años directamente. Sinceramente, muy bello, muy bello. Me quedé con más ganas de conocer más de Patricio Manza, así que, amigos, déjenme más canciones de bajo para conocer más de él. Seguir conociendo su obra al lado de ustedes, obviamente, para saber qué más me espera realmente. Muy bello, muy bella esta canción. Así que, amigos, nada más que decir, me encantó realmente. Y creo que al chat también le habrá gustado. No los puedo leer porque estoy viendo desde la pantalla de internet, ¿no? Pero en sí, me encanta, me encanta. Amigos, nada más que decir, lo voy dejando hasta acá. Siéntanse libres de dejarme más canciones de él. Y recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau.